E-Inmov es un modelo de negocio probado por más de 25 años, donde consultores que deseen independizarse o que ya son independientes pueden pertenecer a un grupo de ventas sin perder el control de sus propiedades y comisiones, a cambio de una cuota mensual de $3,500. E-Inmov es una red social inmobiliaria donde no pierdes tu independencia. Es un ecosistema inmobiliario soportado en una plataforma digital de vanguardia, con procesos estandarizados y en mejora continua. Somos una estructura totalmente horizontal donde fomentamos la colaboración entre consultores expertos. Compartir la experiencia se convierte en dinero. Para nosotros son primordiales los valores éticos. Nos reservamos el derecho de admisión. Somos una agencia inmobiliaria verdaderamente digital. ¿Qué incluye la cuota? Promoción ilimitada de propiedades en los principales portales de mayor rendimiento del mercado inmobiliario. Publicidad dirigida en redes sociales y buscadores a partir del análisis sistemático de lo que buscan los clientes en la red. CRM inmobiliario de última generación y herramientas desde tu celular. Apoyo de personal experto en materia inmobiliaria. Únete a la red. Compartimos nuestra experiencia.